Mientras realizaba una instalación de una motobomba, recibió una descarga eléctrica Albeiro Jiménez. El hecho ocurrió en la finca La Ceiba, ubicada en la zona rural del municipio de Río de Oro. Los trabajadores del predio, al percatarse de lo ocurrido, trataron de auxiliarlo, pero una vez lo examinaron se dieron cuenta que no contaba con signos vitales. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de la población aledaña, donde efectuaron las labores forenses. Las autoridades recomiendan tomar las precauciones correspondientes en las instalaciones eléctricas antes de realizar cualquier trabajo para evitar esta clase de hechos lamentables. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ Gracias por ver el video.